El Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua se complace en recibir a los investigadores y académicos centroamericanos que participarán en el taller de fortalecimiento de capacidades de la red de investigadores en obtención e interpretación de datos meteorológicos y pronósticos climáticos. Hidroredca es la red de investigación hidrogeológica para fortalecer la preparación y resiliencia ante eventos climáticos extremos de las poblaciones del corredor seco centroamericano. Sean todos bienvenidos. Para inaugurar este evento, contamos con la participación de nuestra vicerectora de investigación por grado de extensión universitaria, maestra Daira Blandón, para quien pido un aplauso. También tenemos al compañero Rodolfo Lacayo, director de la Autoridad Nacional del Agua. Y la directora del Instituto de Geología y Geofísica y coordinadora de la red, doctora Heidi Calderón Palma. Por favor, los tres nos acompañan en el presidium. Queremos saludar de igual manera a los visitantes que nos acompañan, especialmente a los académicos María Gabriela Castillo de la Universidad Tecnológica de Panamá, a Luis Rodolfo Castro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Mayno Ruiz de la Universidad Nacional de Honduras, y de manera virtual nos acompaña el doctor Diego Pons de la Universidad Estatal de Colorado, quien es uno de los instructores del taller. También tenemos a la doctora Irma Ayes, que es consultora en cambio climático de Honduras, y también va a estar apoyándonos en la instrucción del taller. Tenemos la participación a través de la inscripción en un formulario que dispusimos en nuestros enlaces, en nuestras plataformas. Se inscribieron compañeros, y algunos de ellos están acá, creo que en su mayoría. Tenemos estudiantes y participantes del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Autoridad Nacional del Agua, tenemos otras organizaciones como RETCA, APADE, y por supuesto de la UNAM Managua. Me disculpan si alguno se me quedó por ahí, pero sean todos bienvenidos. Queremos que se dediquen un aplauso por su participación, y esperamos que sea esta actividad de mucho provecho. HIDRORETCA busca fortalecer la investigación colaborativa sobre la hidrogeología del Corredor Seco Centroamericano, promover el intercambio científico entre investigadores para mejorar el conocimiento sobre los acuíperos del corredor y reforzar las capacidades técnico-científicas a fin de diseñar una propuesta de investigación conjunta sobre hidrogeología regional. A continuación, la maestra Daira Olandón, vicerectora de Investigación por Grado y Extensión Universitaria de la UNAM Managua, nos brindará las palabras inaugurales a este evento. Muy buen día, muchas gracias. Gracias, doctora Heidi Calderón, directora del Instituto de Geología y Geofísica, y además coordinadora de HIDRORETCA, doctor Rodolfo Lacayo Ubau, ministro, director, autoridad nacional del agua. Sean bienvenidos todos los que nos acompañan, académicos e investigadores de diferentes instituciones nacionales y de la región centroamericana. Diego Pons, de la Universidad Estatal de Colorado. Gabriela Castrillo, Universidad Técnica de Panamá. Rodolfo Castro, Universidad de San Carlos, Guatemala. Maynor Ruiz, Universidad Nacional de Honduras. Compañeros, doctora Irma Ayes, consultora de Honduras, quien también estará acompañándonos durante este taller. Y compañeros que nos acompañan de las diferentes instituciones gubernamentales. Sean todos bienvenidos a este taller, cuyo título es Fortalecimiento de las Capacidades de la Red de Investigadores en Obtención e Interpretación de Datos Meteorológicos y Pronósticos Climáticos. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a este evento académico que viene a fortalecer nuestras capacidades para el desarrollo de investigaciones conjuntas, interinstitucionales y a nivel de la región centroamericana. Como bien sabemos, el cambio climático es un reto para todas las comunidades a nivel mundial. Este fenómeno que se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Este fenómeno ha ocasionado a nivel mundial muchas catástrofes, entre ellas la sequía, la desertización, las inundaciones y la degradación del medio ambiente. En el Acuerdo de París del 2015 se plantea la responsabilidad de fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático por todas las partes. Dentro de este acuerdo se destaca la integración de la adaptación al cambio climático. como una propiedad de la resiliencia en las políticas socioeconómicas y ambientales pertinentes considerando los grupos vulnerables, las comunidades y los ecosistemas, así como los conocimientos tradicionales e indígenas. En este proceso de integración se requiere de un enfoque también de abajo hacia arriba para que nosotros podamos comprender los niveles actuales de resiliencia que prevalecen en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestra región centroamericana que como bien sabemos compartimos muchas características geográficas como es el corredor seco centroamericano en el cual es evidente la alta vulnerabilidad de nuestras comunidades y sobre todo en nuestros medios de vida, principalmente la agricultura. En este sentido, en nuestra región, principalmente en el corredor seco centroamericano, se han visto impactos como son las pérdidas agrícolas de maíz, frijol, sorgo, y que además estamos ante pronósticos climáticos no muy alentadores. En general, el clima se volverá más cálido con un incremento de la temperatura de 0,9 grados centígrados y 2,1 grados centígrados para el año 2050. Esto también hace de que en nuestra región del corredor seco los periodos de sequía también se hagan más extensos. Esto también se relaciona con los niveles de pobreza que presentan nuestros municipios, lo que significa que el 25% de su población vive con dos o más necesidades básicas insatisfechas. Esto nos ha traído como consecuencia y como bien sabemos que muchos de nuestra población, principalmente aquellos que dependen de la agricultura, se ven obligados a migrar hacia otros países en busca de mejores condiciones, en busca de buscar el sustento de sus familias. Mucho de esto también se ve reflejado en pérdida de biodiversidad, porque se pierden, al haber sequía, pues perdemos también nuestra flora y fauna, perdemos fertilidad del suelo, entre otros impactos que nos hacen pensar de que contar con una red como la que tenemos hoy y en la que estamos compartiendo este evento, sea necesario para desarrollar investigaciones relacionadas a los fenómenos asociados al cambio climático. Nosotros debemos promover estas investigaciones para la obtención e interpretación de esos datos meteorológicos y poder hacer proyecciones de cómo va a ser el clima en el futuro y que nosotros estemos preparados para esos cambios que puedan ocurrir. Es decir, que nosotros debemos incrementar nuestra resiliencia a través del desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas en nuestras, por ejemplo, en nuestras prácticas agrícolas para poder fortalecer resiliencia, reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, entre esto el sector agrícola de nuestros países. Yo nuevamente les doy la bienvenida, espero que los compañeros que nos acompañan de Guatemala, Honduras y Panamá también aprovechen este espacio, que los compañeros que nos acompañan en modalidad virtual también aprovechemos, intercambiemos esos conocimientos y experiencias en el tema de la adaptación al cambio climático y el estudio de los fenómenos a fin de que podamos desarrollar y generar estos conocimientos que van a ser muy valiosos para nuestra región centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Daira. Hidroredca surgió de la presentación de la propuesta de proyecto de una red centroamericana de intercambio y colaboración científica presentada ante el Sistema de Integración Centroamericano y el Centro de Investigación por el Desarrollo Internacional de Canadá. Esta propuesta fue seleccionada y aprobada de entre 134 propuestas ante esta instancia. A continuación, el compañero Rodolfo Lacayo, director de la Autoridad Nacional del Agua, se dirigirá a nuestro público. Buenos días, doctora Mayra Blandón, vice-rectora de esta prestigiosa universidad. Doctora Heidi Calderón, directora ejecutiva del CIGEO, con quien hemos venido forjando bastantes lazos e intercambio de acciones en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio del estudiantado, en beneficio de Nicaragua. Para nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, es importante este tipo de vínculo, este tipo de articulación que viene permitiendo fortalecer las capacidades locales, las capacidades de nuestros estudiantes, las capacidades de nuestros investigadores. Y esta red, ahora a nivel regional, no puede quedarse atrás porque viene a fortalecer todo este proceso y todo este intercambio de experiencias que a través de la investigación científica nos van a generar productos específicos para poder ir tomando decisiones a nivel de gobierno, a nivel de universidades, a nivel de empresas privadas, a nivel de sector público en general. La red nace como una necesidad para venir a conocer nuestro acuífero, para venir a conocer cómo estamos en lo que es todo el tema de la variabilidad y la adaptación al cambio climático. Desde nosotros, como gobierno, acabamos de presentar el Plan Nacional de Lucha contra la Progracia para el Desarrollo Humano y este trae un capítulo específico o una política específica dirigida a lo que es el cambio y la variabilidad climática. Entonces, bajo esa visión de gobierno, nosotros como Nicaragua tenemos la necesidad de seguir tomando acciones para estos cambios que se vienen incrementando muy constantemente. Desde la Autoridad Nacional del Agua, felicitamos y nos seguimos comprometiendo a este fortalecimiento de capacidades de nuestro personal, al fortalecimiento de capacidades de las universidades, al fortalecimiento de las capacidades de toda la región centroamericana a través del sistema de integración centroamericana, así que es uno que es bajo el cual incidimos en este convenio, en este proyecto. Muchísimas gracias por esta invitación y tengan por seguro que vamos a continuar aportando todo lo que tengamos como fuerza desde nuestra institución para este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodolfo Lacayo, director de la Autoridad Nacional del Agua. Este evento es organizado gracias al apoyo del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y el Centro de Investigación por el Desarrollo Internacional y RDC de Canadá. Hidrored, que cuenta actualmente con 31 miembros, sigue abiertas las puertas de esta red para incorporar investigadores de toda la región y de hecho hay bastante interés en este sentido. A continuación, la directora del IGG Cigeo y coordinadora de Hidroredca nos brindará sus palabras y nos explicará cómo se va a desarrollar la metodología de este taller. Muy buenos días a todos, bienvenidos a su casa, a la UNAM Managua, al Instituto de Geología y Geofísica. Para nosotros siempre es un honor contar con la presencia, a través también de manera virtual, de tantos colegas centroamericanos y nacionales. Quisiera saludar primeramente a nuestra vicerectora de investigación, la maestra Deira Balandón, al compañero Rodolfo Alacayo, director de la Autoridad Nacional del Agua, que nos ha estado apoyando desde los inicios de esta red. Asimismo, saludar a nuestros colegas centroamericanos, a los presentes, ¿verdad? A María Gabriela Castillo, que nos visita desde la Universidad Técnica de Panamá, a Rodolfo Castro de la USAC, y al colega Mayno Ruiz de la Universidad Nacional de Honduras. También a todos los colegas que nos están siguiendo a través de Zoom y nuestra plataforma de YouTube de la Universidad de San Carlos, Guatemala, la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional de Honduras, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Tecnológica de Panamá. Agradecer especialmente a nuestro amigo y colega, el doctor Diego Pons, del Colorado State University, y a la doctora Irma Ayes, quienes nos van a estar acompañando y facilitando este taller. Yo quisiera brevemente contarles un poquito de qué se trata nuestra red, cuáles son los objetivos que perseguimos, y situarnos un poco en el contexto del corredor seco centroamericano. Bueno, creo que todos hemos escuchado este término. El corredor de hecho inicia desde la parte sur de México, en Chiapas, y abarca básicamente toda la zona pacífica de Centroamérica, especialmente en la zona premontana, entre los 0 y 800 metros sobre el nivel del mar. Y como pueden ver en ese mapa, la zona roja es bastante amplia. Sin embargo, a veces olvidamos también que en Panamá hay una región que comparte las mismas características climáticas, que es el Arco Seco de Panamá. Nosotros desde la concepción de la red, lo hicimos con un enfoque centroamericano de integración, como bien lo decían mis colegas anteriormente. Esta red es apoyada y financiada por un esfuerzo que hizo el SICA y el SUCA a través del financiamiento del IDRC de Canadá, y pues nosotros lo estamos haciendo con esa filosofía precisamente de integración centroamericana. Hay aproximadamente 10.5 millones de personas habitando en esta región, y 3.5 millones de ellas necesitan de asistencia humanitaria. ¿Por qué? Pues la sequía es un fenómeno cíclico que ocurre en estas regiones que son especialmente vulnerables por la situación económica. Y las poblaciones dependen principalmente de las precipitaciones, es decir, de las lluvias, para poder subsistir, para que sus medios de vida sean efectivos. Entonces, esa es nuestra principal preocupación. Las personas que viven en el corredor seco, y cómo nosotros a través de la investigación podemos ayudarlos a prepararse y adaptarse mejor y ser más resilientes ante la variabilidad y el cambio climático. De acuerdo a Van Der Seag y Arias, la zonificación del corredor la podemos dividir en tres zonas. Una de efecto severo. Acá yo les quisiera mostrar un poquito en general, porque cada país tiene sus particularidades, pero en general podríamos decir que esta zona de efecto severo tiene precipitaciones de entre 800 y 1.200 milímetros por año, con meses secos de más de seis meses de prolongación y una evaporación bastante alta, mayor a 200 milímetros por mes. Luego tenemos una zona de efecto alto, donde la precipitación es relativamente considerable, 1.200 a 1.600 milímetros por año, de cuatro a seis meses secos y una evaporación media de 130 milímetros por mes. Y finalmente una zona de efecto bajo, donde también tenemos altas precipitaciones, pero volvemos a una gran cantidad de meses secos y una evaporación significativa. Si vemos esto, y probablemente colegas de otros países lo ven, no entendería por qué nosotros llamamos a esta zona de corredor seco, porque si ven las precipitaciones, de hecho, son considerables si las comparamos con países, por ejemplo, de la zona mediterránea o países mucho más áridos. ¿Qué es lo que sucede? La distribución temporal de esas precipitaciones no es regular, es decir, tenemos bastantes meses secos. Entonces, los problemas se acentúan especialmente en esos periodos. Hay precipitación, pero quizás las poblaciones no están suficientemente preparadas para aprovechar y almacenar ese recurso que ocurre en pequeños periodos de tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el periodo lluvioso, que normalmente era de mayo a noviembre, pero ya hemos visto cómo ha venido cambiando esta situación en Centroamérica, especialmente el año pasado, con un par de huracanes que ocurrieron a mediados de noviembre. Entonces, esa precipitación ocurre en uno o dos meses del año, toda esa precipitación. Luego eso escurre y ya puede ser que se almacenen acuíferos, puede ser que siga su camino a través de cauces de ríos. El punto es que las poblaciones no están preparadas para almacenar toda esa agua que puede precipitar en un mes. Entonces, el resto del año se quedan sin el recurso y eso afecta notoriamente a sus medios de vida. Y si lo miramos a nivel de país, el mismo autor que hizo una compilación, nos indica que aproximadamente el 12% del territorio en Guatemala y Nicaragua tiene áreas con afectaciones severas. Entonces, del mapa que les mostraba anteriormente, la zona roja, hay sectores que son todavía más críticos. En El Salvador es aproximadamente el 4% del territorio, al igual que en Honduras. No hay información específica sobre Costa Rica y Panamá y esto, de hecho, es otro argumento por el cual nosotros, como grupo de investigadores, nos estamos uniendo para trabajar en este proyecto porque hay todavía mucho vacío de información y conocimiento sobre cómo están los recursos hídricos en todo este territorio. Y bueno, ya lo mencionaba la maestra Deira, el cambio climático y la variabilidad climática son muy importantes. En los últimos 60 años hemos tenido alrededor de 10 eventos, el niño, que son los que causan estas sequías y duran entre unos 12 y 36 meses. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta investigación y ayudar a garantizar la disponibilidad y el acceso al agua en el corredor seco? Bueno, nosotros aspiramos a ayudar a que se mejore la producción de alimentos y mitigar los efectos económicos adversos, especialmente en el contexto de la pandemia, y ayudar a fortalecer la seguridad alimentaria. Pero no podemos olvidar, ¿verdad?, que las medidas de prevención, las medidas sanitarias necesitan agua, nuestras actividades cotidianas también. Por eso es muy importante también poder asegurar a esas poblaciones el acceso al agua, especialmente para el lavado de manos. Y normalmente, cuando pensamos en recursos hídricos, tenemos la tendencia solo a pensar en lo obvio, en lo que podemos ver, que son los recursos superficiales, los ríos, los lagos. Nosotros lo que queremos es hacer un análisis y proporcionar datos e información sobre cómo están también los recursos subterráneos, porque estos podrían ser, podría ser que estén actuando como buffers, para mitigar un poco ese efecto de escasez de recursos hídricos, a través, por ejemplo, de lo que les contaba, las precipitaciones que ocurren en tiempos cortos, a ver si es posible, por ejemplo, que podamos proponer medidas como recarga de acuíferos, propiciar que esa lluvia, en lugar que se escurra y se vaya de las cuencas, pueda ser almacenada y utilizada por estas poblaciones vulnerables. Y los objetivos generales de la red, pues principalmente era fortalecer la investigación colaborativa, como les decía, entre universidades y colegas de Centroamérica. Nosotros nacimos con una concepción de investigadores, no estamos pensando en limitaciones geográficas, como vieron, es una región bastante amplia, compartimos las problemáticas, entonces decidimos unirnos y empezar este grupo, que como bien decía Armando, ha venido creciendo, actualmente somos 31 miembros individuales, unas 10 instituciones, especialmente universidades del SUCA, pero seguimos nosotros con las puertas abiertas, porque este es un esfuerzo a mediano y a largo plazo, se necesitan más investigadores, y precisamente quisiera también invitar a estudiantes para que sean miembros, porque nos interesa mucho la continuidad de la red. Nuestro objetivo uno era crear este espacio de intercambio científico, el dos era fortalecer las capacidades entre nuestros miembros, y el producto final de este año de trabajo, porque el proyecto inicialmente está contemplado para un año, es que en conjunto nosotros logremos proponer un programa de investigación a mediano y largo plazo para toda Centroamérica, enfocado en la hidrogeología, pero con una perspectiva de la gestión del riesgo hidroclimático y socioeconómico. Nuestra red no está conformada exclusivamente por hidrogeólogos, es muy transversal, es muy multidisciplinaria, estamos trabajando muchas temáticas, y por acá, en la siguiente lámina, pueden ver los miembros, cómo ha venido desarrollándose la red, iniciamos en enero de este año, así que en corto tiempo, pueden ver acá, nosotros estamos apoyados y financiados por el SUCA, el SICA, el International Development Research Center de Canadá, la red es liderada por la UNAM ANAWA a través del Instituto de Geología y Geofísica, como miembro inicial tuvimos el apoyo muy significativo del doctor Julio Luna, de la Universidad de San Carlos, Guatemala, del CESEM, y obviamente también de la Autoridad Nacional del Agua, que apoyó la iniciativa desde el inicio, después se nos unió también la Universidad de El Salvador, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Tecnológica de Panamá, y nuestro miembro más reciente, que es la Universidad de Costa Rica, a quien quisiera saludar especialmente a nuestros colegas ticos, que no nos pudieron acompañar, pero que sabemos que también están siempre muy entusiastas y apoyando esta iniciativa. Bueno, inicialmente éramos 13 miembros de estas instituciones, y como les digo, hemos venido creciendo, nos interesa mucho la participación de estudiantes, tanto de grado como de posgrado, actualmente tenemos dos estudiantes de grado, ya trabajando en temas de investigación de la red, y tenemos uno de programa de doctorado de la UNAM Managua. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros estamos, como les digo, en un proyecto de un año, tenemos un financiamiento modesto inicialmente, pero con esto nosotros hemos logrado crear cuatro grupos de trabajo, y estamos trabajando en cuatro temáticas, como les decía, muy transversales. La primera tiene que ver con las condiciones hidrogeológicas en el corredor seco. El segundo grupo está enfocado en la variabilidad climática y los extremos hidroclimáticos, es decir, amenazas. Un tercer grupo está enfocado en la disponibilidad de agua y medios de vida, y el cuarto grupo está trabajando la gestión de riesgos relacionados al agua. Entonces, estamos haciendo un trabajo de recopilación de toda la información que estaba bastante dispersa. Hay algunas publicaciones, en su mayoría por autores no de la región, es muy poco lo que nosotros como universidades centroamericanas hemos publicado. Entonces, ese también es uno de nuestros objetivos, crear las capacidades locales para que estos problemas que nos atañen a todos puedan ser también enfrentados por nosotros mismos. Obviamente, siempre con colaboración de colegas de otros países, pero sí es muy importante que Centroamérica cuente con grupos de investigación liderados también por centroamericanos, que somos los que mejor entendemos esta problemática y los que vamos a seguir aquí dentro de 10, 20 años, porque este problema obviamente no se resuelve en un par de años. Además de esto, nosotros nos hemos enfocado en una estrategia de divulgación, donde aquí el colega Armando Muñoz, quien hoy nos apoya como maestro de ceremonia, pues es una pieza vital, además de los colegas de Farem Carazo, que es parte de la UNAM Managua, también nos están colaborando y la oficina de divulgación de la UNAM Managua. Nosotros vamos a producir una memoria digital de todo el proyecto y vamos a hacer dos documentales que vamos a estar publicando próximamente, además de videos educativos que quisiéramos que fueran herramientas que puedan usar los ministerios de educación de Centroamérica para hacer más conciencia e ir inculcando en los niños esta temática. Además, hemos estado haciendo foros de discusión sobre temas relacionados con la red y estamos haciendo una compilación de todas las investigaciones, especialmente tesis y monografía, que tienen que ver con la región del Corredor Seco. Bueno, hoy estamos aquí reunidos, como bien ya lo decíamos antes, para efectuar el primer taller de capacitación, que lo titulamos Fortalecimiento de las Capacidades de Nuestra Red en Obtención e Interpretación de Datos Meteorológicos y Pronósticos Climáticos. ¿Qué es lo que queremos? Fortalecer las capacidades en estos temas, principalmente los investigadores miembros, que somos los que estamos trabajando directamente en el proyecto, pero como somos un colectivo y la ciencia se hace a través de la construcción colectiva, no podemos aislarnos y por eso nosotros extendimos la invitación a instituciones gubernamentales y a otros colegas de Centroamérica. Entonces, por eso hemos decidido también invitarlos y agradecemos mucho la presencia de las instituciones que nos están acompañando hoy. Los objetivos del taller, como pueden verlo allá, entender de dónde viene la información climática y cómo podemos interpretarla, analizar las probabilidades de ocurrencia de ciertos parámetros en la lluvia y la temperatura para entender las probabilidades basadas en datos históricos, comprender los pronósticos estacionales, identificar las actividades en campo que se pueden tomar, dado el pronóstico real para el siguiente trimestre, conocer bases de datos de lluvia estimadas por satélite, sus resoluciones y forma de validación. También extraer información de datos de la base CHIRPS en formato NET-CDF para estaciones y puntos específicos y conocer e interpretar la salida de los modelos generados de circulación de cambio climático global. Como pueden ver, es un taller bien intenso, son tres días que vamos a estar acá, son temas muy técnicos, muy específicos, pero también con un enfoque muy práctico. Entonces nosotros esperamos que todos los participantes puedan derivar de acá habilidades y competencias que les sirvan en su trabajo día a día, pero también que les ayuden a pensar de qué otra manera podemos nosotros prepararnos mejor y entender mejor la variabilidad y el cambio climático. Al final del taller esperamos entonces que ustedes puedan comprender los pronósticos estacionales y su importancia en la toma de decisiones, extraer datos de bases de datos que están disponibles en la red previa a su validación para el rellenado y completado de seres de lluvias en sus países. Ustedes saben que a nivel de Centroamérica siempre tenemos ese reto, el monitoreo de parámetros de todo tipo. A nosotros ahorita nos interesan los climáticos, pero siempre es importante poder solventar, porque no tenemos quizás los recursos económicos como lo tienen otros países para tener bases de datos súper densas a largo plazo. Nosotros cuando hacemos una investigación siempre nos enfrentamos en algún momento a escasez de datos, entonces nosotros acá lo que queremos es proponer caminos alternos para cuando nos encontremos con esas situaciones. Y finalmente ser críticos al momento de interpretar los estudios de tendencias y proyecciones generados a través de estos modelos globales. Ser críticos porque esa es una habilidad que debe tener cualquier investigador de cualquier área. No podemos ser simplemente consumidores de información, de modelos. Tenemos que analizar realmente la calidad y la pertinencia de lo que estamos analizando. El contenido del taller lo pueden ver en esta lámina. Como les decía, son tres días. Tenemos la fortuna de contar con dos investigadores que van a facilitarnos el taller, que además de haber trabajado en investigación, pues ellos han tenido experiencia práctica trabajando con ministerios estatales, con entes privados, con universidades. Así que esperamos que sea una experiencia muy grata y muy práctica para todos ustedes. Quisiera ir terminando presentándoles precisamente a estos dos investigadores. Primero, a la doctora Irma Ayers Rivera. Ella tiene un doctorado en Clima y Ambiente de la Universidad del Estado del Amazonas. Su trabajo doctoral fue sobre la variabilidad hidroclimatológica y de sedimentos en el río Madeira, eso es en Brasil. Además, ella tiene un máster en Gestión de Recursos Hídricos y Ambientes, que hizo en Hannover. Y es ingeniera ambiental de la Universidad Católica de Honduras. Ella trabaja como consultora en cambio climático, ha trabajado y colaborado con la Universidad Nacional de Honduras, el Instituto de Ciencias de la Tierra de la misma universidad y el Ministerio del Ambiente de Honduras. Muchas gracias, Irma, por acompañarnos y ayudarnos en este esfuerzo. Asimismo, el doctor Diego Pons, él tiene un doctorado en Geografía de la Universidad de Denver. Su tesis doctoral fue sobre la exploración de las relaciones históricas del café y el clima en el sur de Guatemala, una integración de endocrinología y datos de teledetección satelital. Además, él tiene un máster en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala y es licenciado en Biología de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Es un investigador bastante versátil, como pueden ver por su currículum. Tiene mucha experiencia práctica trabajando en el sector del café de Guatemala. Actualmente él es profesor asistente del Departamento de Antropología y Geografía de la Universidad Estatal de Colorado. Además, fue investigador postdoctoral del Instituto Internacional de Clima y la Sociedad de la Universidad de Colombia. en Estados Unidos y ha sido docente del Departamento de Geografía y Ambiente de Denver. Investigador en cambio climático en la Universidad del Valle de Guatemala. Profesor e investigador en cambio climático en la Universidad del Valle. Y además profesor adjunto en la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Muchas gracias también a Diego. Lamentablemente él no nos pudo acompañar presencialmente, pero va a estar con nosotros los tres días de forma virtual. Entonces quisiera finalmente agradecerles la presencia, el tiempo y el apoyo que le están dando a esta red. La UNAM Managua se ha caracterizado siempre por ser una universidad propositiva al servicio del pueblo, al servicio de las necesidades. Y nosotros lo que estamos haciendo con este esfuerzo es también fortalecer las relaciones que tenemos con nuestros hermanos centroamericanos de las universidades, miembros del SUCA. Por acá pueden ver una imagen de algunos de nuestros miembros. Algunos están acá, otros pues nos están acompañando en línea, pero yo quisiera aprovechar para agradecer este esfuerzo, porque para nosotros en la investigación, pues, es una lucha diaria, continua, que requiere, primero, de la decisión institucional, del apoyo, el cual nosotros contamos a través de nuestra rectora y nuestra vicerectora de investigación. Lo agradecemos siempre muchísimo. También de las instituciones como el ANA, que siempre nos están apoyando y acompañando, porque de nada valen estos esfuerzos académicos y los productos que se generan no son realmente utilizados para la toma de decisiones en beneficio de nuestras poblaciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y quisiéramos aprovechar para entregar un pequeño obsequio a nuestros más recientes miembros de la red, a la maestra Daira Blandón. Por acá le queremos entregar un obsequio de la red, porque ya la comprometimos también. Gracias. Y, por supuesto, al doctor Rolfo Lacayo, que también es miembro de nuestra red, para que se ponga la camiseta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, queremos recordarles a todos los participantes que nos van a estar acompañando durante los tres días, que, bueno, es un requisito para poder tener el diploma de participación, el reconocimiento, el diploma de participación. Les pedimos también que trajeran su laptop, porque se van a usar algunas aplicaciones. Entonces, vamos a organizar para ver cómo se va a hacer la conexión. Bueno, para ello vamos a contar con el apoyo del compañero ingeniero Álvaro Sandoval, quien está a cargo de apoyarnos en esto. Y, por último, y no menos importante, que tomemos siempre las medidas, usemos nuestra mascarilla, que nos cuidemos entre nosotros todos individualmente y como equipo y como colectivo para prevenir la propagación ahora no solo del COVID-19, sino que hay otras enfermedades que están por ahí, de las cuales debemos cuidarnos no solo como país, sino también como región y a nivel mundial. Entonces, nuestro evento ha sido inaugurado. Ahora vamos a continuar con la agenda para... Vamos a tener... Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos y luego nos incorporamos para dar inicio con las primeras actividades propias del taller. ¡Gracias! Buenos días. Entonces, vamos a continuar ya con el taller. Vamos a iniciar con la primera charla. Entonces, le cedo la palabra al doctor Diego Pons. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me cuentan si la pueden ver, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla y escucharme? Bueno, ya estamos viendo tu pantalla. Me escuchan claro, me imagino. Bien, bueno, voy a dar comienzo entonces. Muchas gracias y primero agradecer a la UNAM y a la red por tenerme aquí. En realidad es un placer, aunque sea de la distancia, y me expuso por los problemas que se dieron con el transporte. Sin embargo, aquí estamos y adaptándonos, como siempre, en tiempos de pandemia. Para mí es en realidad un gusto compartir este taller con la doctora Mayes. La doctora Irma Mayes ha sido fundamental en la articulación de todos estos esfuerzos y le agradezco muchísimo. Naturalmente a la doctora Calderón por la invitación. Y, bueno, voy a comenzar este taller y como siempre los que me conocen saben que me hubiera gustado mucho estar ahí con ustedes. Tenía preparadas algunas actividades para trabajarlas allá en grupo, pero bueno, vamos a adaptarnos de esta forma también. Y quisiera también comenzar contándoles que lo que les voy a presentar a continuación, hoy en particular, es una experiencia que hemos venido trabajando en Guatemala por ya bastante tiempo. Y es una experiencia que integra múltiples facetas de investigación que se articulan al final para lograr tener un impacto en el país en cuanto a la adaptación al cambio climático en la agricultura. Lo que van a ver a continuación, y permítanme hacer la referencia de que podría parecer simple, sin embargo, no es simplista. Pero es un proceso del cual yo los quiero llevar paso a paso y también, otra vez, para los que me conocen saben que me gusta mucho y prefiero si esto es bidireccional, este taller. Quiero escuchar de la experiencia de los otros compañeros y compañeras. Por favor, interrúmpanme en cualquier momento para cualquier duda. Y así logramos un diálogo que podría enriquecer definitivamente el taller. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. El taller, como bien lo mencionaban, está bajo el nombre del fortalecimiento de las capacidades de la red de investigadores en obtención e interpretación de datos meteorológicos y pronósticos climáticos. Voy a comenzar haciendo un par de preguntas. La primera, bueno, ya la bienvenida y presentación de participantes ya la tuvimos. La primera pregunta, antes de entrar al objetivo general, sería si alguno de los presentes ha escuchado del método PIXA. Por ahí alguien me puede contestar porque no tengo el privilegio de poderlos ver a todos. Pero quisiera saber si alguien ha escuchado del método PIXA. Hola, no, yo no he escuchado por ahora de ese método. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que lo haya escuchado? Ok, muy bien. ¿Alguien ha escuchado de servicios climáticos? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más por ahí ha escuchado de servicios climáticos? Sí. Quiero saber, perfecto. Quiero saber con qué audiencia cuento y cómo enfocar mejor el taller. Pues muy bien. Les cuento que este taller nuevamente y particularmente vuelvo al día de hoy es una integración de múltiples perspectivas. Tanto en este método PIXA que vamos a estar evaluando en profundidad como en el uso de pronósticos estacionales de clima bajo un marco de referencia lógico presentado por el IPCC hace varios años ya. Entonces, voy a ir integrando todo eso. El objetivo general que ha sido ya también expuesto fortalecer las capacidades de la red. Y quisiera en este objetivo general enfatizar que la red como el objetivo o se acordarán el tercer objetivo que mencionó la doctora Calderón es lograr un proyecto pragmático que al final tenga incidencia en las comunidades del corredor seco. Y es bajo ese contexto de pragmatismo que hoy les traigo la experiencia a compartir. En objetivos específicos vamos a ir evaluando el manual de servicios integrados participativos de clima. El acrónimo en inglés es PIXA pero es un acrónimo para los servicios integrados participativos. Este manual fue generado hace ya bastante tiempo. Incluye muchísimas experiencias de muchos países en la interpretación de datos históricos climáticos y luego la utilización de pronósticos para complementar la información. Vamos a estar revisando entonces de dónde viene la información climática y cómo se interpreta. Analizar las probabilidades de ocurrencia de ciertos parámetros de lluvia como lo mencionaba la doctora y temperatura para entender probabilidades basadas en datos históricos. Comprender pronósticos estacionales identificar las actividades en campo que se pueden dar dado el pronóstico. Conocer qué bases de datos de lluvia existen y cómo accederlas. Y en esa parte la doctora Ayes estará acompañándonos en el tercer día del taller estrictamente para poder sacarle provecho a esta información incluida la base de datos CHIRS. Asimismo, la doctora estará presentando las salidas de modelos generales de circulación y cómo interpretarlos. Estos objetivos específicos de nuevo y por favor consideren mi visión aquí de que el proceso al que los estoy involucrando podría parecer simple, pero no lo es. La agenda ya la leímos. Voy a pasar esto para ganar un poco más del tiempo. Y quería esclarecer las expectativas para el día número uno. Entonces vamos a empezar presentando los alcances del método. Vamos a conversar sobre los 12 pasos que se involucran en el método que tienen un orden cronológico-lógico, obviamente. Este manual, que por cierto ya les compartí en el chat, el manual está disponible en internet en español y en inglés, que les compartí es la versión en español, trae un anexo con múltiples actividades para ir haciendo. Y vamos a ir repasando, de hecho, cada una de estas actividades y sus implicaciones. Entonces, esa sería la primera cuestión que vamos a hacer. Luego vamos a estar evaluando entre todos un calendario climático que nos permite visualizar específicamente qué actividades se podrían ir tomando en cuenta dado un pronóstico y dada la información histórica del clima. Y al final, haremos un ejercicio de probabilidades con el potencial de educar a los y las usuarias de información climática para aplicar un sistema de manejo de riesgo. Al final, todo esto tiene que ver con la gestión de riesgo, como sabemos. Y de todos los procesos de los servicios climáticos, el que es más difícil, según mi experiencia, ha sido que los usuarios y sus usuarias se comprometan o puedan transformar la información climática en acciones. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. Al final del día de hoy, ustedes podrán ayudar a los usuarios de servicios climáticos a identificar amenazas climáticas en agricultura, en sur, localidades o regiones, entender cronología de eventos en las parcelas, ya sea en la localidad o a nivel de región. Hoy, para luego entender qué actividades se pueden hacer una vez se tenga acceso a la información climática. Entender de dónde viene la información climática y cómo se interpreta y ayudar a los y las usuarias a interpretar probabilidades de aplicarlas al manejo del riesgo climático. De nuevo, muchos de ustedes tendrán mucha experiencia en estos temas y lo único que estoy haciendo es traer a colación la experiencia en Guatemala para ver si es aplicable en otras regiones del corredor seco centroamericano y otra vez fortalecer esos espacios, esos vacíos que quedan aún entre el desarrollo de la ciencia que sigue a pasos agilantados y el vacío que queda en conectar con los y las usuarios en el sector agrícola. Mañana, sin embargo, voy a estar también mencionando temas de producción hidroeléctrica, de estimaciones de producción en el sector agrícola. Estaremos hablando de otros modelos. Hoy me voy a enfocar en la agricultura como eje central de nuestra conversación. Lo que quiero es demostrar que hay mucha plasticidad en el uso de los pronósticos para múltiples acciones dentro del corredor seco. Y a eso me refería con aplicar estas a otras actividades de manejo del riesgo. Entonces, ¿qué es un servicio climático? Un servicio climático es un conjunto de actividades anidadas, una no existe sin la anterior, que va mucho más allá de producir un dato climático, va mucho más allá de evaluar una tendencia histórica. De hecho, estas cuatro columnas que sostienen un servicio climático empiezan con la generación de conocimiento climático, y esto no es solamente el monitoreo actual con estaciones, sino que reconocer características del clima pasado y pronosticar el futuro. En este punto de generación entra y podrían, digamos, colocársela dentro de cronología como una forma de entender el clima histórico, paleoclimatología en general, pero también la generación de los nuevos pronósticos estacionales, por ejemplo, y subestacionales. Entonces, ese primer pilar es necesario naturalmente para poder luego traducir esa información que se refiere a traducir el conocimiento climático en información relevante para la agricultura, se imaginarán salud pública y otros sectores de interés como el hidroeléctrico, por ejemplo. Y luego, transferir esa información que ha sido traducida para que pueda beneficiar a los usuarios. Sin embargo, el último pilar, como se podrán imaginar, es el más difícil. ¿Cómo hacer para que el conocimiento climático que ha sido traducido y transferido luego se vuelva operacional? Y es allí donde hoy voy a enfocar mi conversación. ¿Cómo podemos hacer para educar a los y las usuarias, que es algo que no se toca mucho, en el tema de adaptación al clima? Sorprendentemente. Y qué estrategias exitosas hemos encontrado en Guatemala para lograr esto. Entonces, es bajo este contexto de los servicios climáticos que PIXA también nos va a ayudar a entender paso a paso cómo se puede lograr esto. En adición al método PIXA, como les comentaba, tengo otra visión que compartirles, que es poner todos estos servicios climáticos en contexto bajo la gestión de riesgo que menciona el IPCC. Vamos a ir llegando hasta ese punto. Quiero poner un poco de antecedentes. Todos los presentes acá sabemos que el clima ha estado cambiando. Voy a mencionar un par de slides aquí para que lo vean un par de circunstancias. Voy a dividir esto en el clima histórico, o sea, lo que ya ha sido medido y también vamos a discutir un poco del clima futuro sin entrar tampoco en muchos detalles. Estas son anomalías de temperatura en las tierras bajas del norte en Guatemala desde 1960 hasta el 2016 y lo que pueden ver aquí son anomalías estandarizadas, es decir, menos 2 y 2 son dos desviaciones estándar hacia los extremos y naturalmente lo que pueden ver es una tendencia al incremento en esas anomalías de temperatura sobre todo muy claras a partir de básicamente los 70's cuando empezamos a ver ese incremento en las anomalías hacia extremos más calientes. Esto es para tierras bajas del norte en Guatemala lo mismo para el centro sur en Honduras por ejemplo desde 1900 perdón aquí dice 90 de 1960 al 2016 una tendencia similar y de la misma manera en el centro norte de Nicaragua si tomamos los mismos datos esto viene de un sistema de asimilación de datos que se llama CRU también podemos ver una tendencia al incremento en la temperatura es de suma importancia que consideremos que el cambio climático es naturalmente de origen antropogénico hay variabilidad climática natural que también incide en esto y la doctora Calderón mencionaba al principio los ciclos de sequía en el corredor seco si los ciclos de sequía fuesen eso fuesen ciclos independientemente de su estabilidad con los incrementos en temperatura que estamos viendo en la región es suficiente para incrementar el potencial de la respiración y por ende tener déficits en la humedad del suelo por ejemplo entonces una de las sugerencias de mi parte es que empecemos a considerar no solo precipitación de temperatura como variables separadas independientes sino que vayamos integrando el razonamiento de la evapotranspiración en el corredor seco que es tan importante como una medida de afectación a la producción agrícola ese sistema de cruz de asimilación de datos toma 4000 estaciones a nivel del mundo de hecho hay nuevas versiones que van a ir incorporando más y más pero lo que les quiero demostrar en esta diapositiva es que las estaciones mismas están registrando esos incrementos de temperatura en múltiples localidades en este caso de Guatemala lo que ven en anaranjado son las temperaturas medias desde el 90 hasta el 2016 y lo que ven en azul son las tendencias de la precipitación al mismo tiempo ahora esto podrá parecer a primera vista una contradicción uno ve la temperatura al alza que es lo que hemos estado percibiendo y midiendo y escuchamos de todas formas desde los agricultores y las agricultoras en el corredor seco periodos de sequía que no concuerdan con estas medidas de incrementos en la precipitación acumulada esto obedece también a que esa distribución temporal de la lluvia podría estar afectando los cultivos de manera muy sutil en el sentido de que la precipitación esperaba para un trimestre ahora como lo mencionaba también la doctora al principio se precipita en un par de tormentas y luego empezamos con sequías o de repente tenemos un periodo de siembra donde la precipitación esperada no llegó y hay un sufrimiento obviamente de los cultivos entonces lo que quiero señalar acá es que la tendencia al incremento en la precipitación que podemos ver acá que por cierto está mencionado en el reporte del IPCC que recién salió ayer o anteayer creo yo que salió que reconoce que hay un incremento en la precipitación global dado el incremento obviamente en la en la en la evapotranspiración y la disponibilidad del agua evaporada en los océanos a través del incremento de la temperatura pero ojo eso no quiere decir que no tengamos esas esas sequías meteorológicas y agrícolas en el país en espacios de tiempo que importan mucho para la agricultura considerando las etapas meteorológicas en múltiples cultivos entonces esto es solo un poco de contexto ahí los hallazgos de este reporte del AR6 del IPCC concuerdan con estas observaciones naturalmente a escala global eventos extremos de temperaturas extremas pues están básicamente distribuidos en toda la región del mundo a excepción de algunos lugares desde el sur del sur de América eso es así para Centroamérica y el Caribe también como lo pueden ver acá y naturalmente una de las de las cuestiones que estamos hablando es la precipitación en extremos y aquí es importante que observemos que para Centroamérica y el Caribe se menciona el la limitante de la información y de la literatura que es lo que también nos trae hoy como red a platicar sobre este tema es decir que hoy por hoy el último informe del IPCC en cuanto a variabilidad de cambio climático todavía hoy en el 2021 todavía hoy reconoce que en Centroamérica y el Caribe dentro de otras regiones por supuesto todavía hay un déficit de información y de literatura publicada al respecto me agrada mucho reconocer que la red está tomando esta responsabilidad y que somos parte del cambio en esta situación para poder ofrecer soluciones ¿no? ¿cómo vamos a ofrecer soluciones a algo que está que es invisible para la mayoría de científicos internacionales a pesar de que lo sufren nuestros agricultores y agricultoras y lo sufrimos todos pero esto lo puse aquí para resaltar eso que la misión de la red está totalmente alineada con la necesidad de generar más información y publicarla no solo generarla naturalmente y como se darán cuenta en mi presentación generar la información y publicarla es únicamente el primer pilar de los servicios climáticos la necesidad de nuestros países nos llama a ser más pragmáticos que esto sin embargo lo quería resaltar y en cuestiones de sequías agrícolas y ecológicas por ejemplo lo mismo dice que para la región centroamericana y del Caribe todavía no hay mucha digamos no estamos empatados en cuanto a los impactos de estas sequías hay una brecha todavía entre lo que los agricultores y agricultoras están viviendo y sí que lo viven y lo que los sistemas hoy por hoy nos permiten identificar a distancia incluidos sistemas de satélite incluidos sistemas de reanálisis e incluidos deficientes densidades de estaciones meteorológicas en nuestros países entonces es crítico que empecemos a subsanar esa déficit de información climática científica y que empecemos entonces a tener mejor respuesta básicamente en las diapositivas anteriores lo que hemos visto es que hay consenso entre lo que estamos disculpe Diego tenemos un sismo y vamos a evacuar el salón por un momento ok claro que sí gracias 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 Gracias.